Y vamos a bailar y vamos a gozar Juan Brita si tu me dieras con ganas Juan Brita si tu me dieras con ganas Yo nunca te olvidaría mi vida Yo nunca te olvidaría mi vida Toda la vida quisiera Cholita Toda la vida quisiera mi vida Toda la vida te quisiera mi amor Si tu me dieras cuatro besitos por Dios Si dos besitos me dieras Juan Brita Si dos besitos me dieras Juan Brita Cualquier cosita te diera mi vida Cualquier cosita te diera mi vida Para que quedes contenta Cholita Para que quedes con Guagua mi vida Y como bailan mi gente linda del Cañar Mi gente de Inga Pirca Arriba es al Marito En vista de los vecinos Juan Brita En vista de los vecinos Juan Brita Contigo me dieras pasear mi vida Contigo me dieras pasear mi vida Para que quedes contenta Cholita Para que quedes con ganas mi vida Juan Brita si tu me dieras con ganas Juan Brita si tu me dieras con ganas Yo nunca te olvidaría mi vida Yo nunca te olvidaría mi vida Toda la vida quisiera Cholita Toda la vida quisiera mi vida Y como bailan en los Estados Unidos Amigos por siempre Si, 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 si Si dos besitos me dieras Juan Brita Si dos besitos me dieras Juan Brita Cualquier cosita te diera mi vida Cualquier cosita te diera mi vida Para que quedes contenta Cholita Para que quedes con guagua mi vida En vista de los vecinos Juan Brita En vista de los vecinos Juan Brita Contigo me dieras pasear mi vida Contigo me dieras pasear mi vida Para que quedes contenta Cholita Para que quedes con ganas mi vida Y váyase saludazo Para toda la familia González En el Ecuador Y en los Estados Unidos ¡Suscríbete al canal!